Necesitaremos una ayuda, ¿sí? Oye, ¿qué pasa? Necesitamos de tu ayuda, estoy secuestrando al carro mini Que se... Ese güey A salvarlo Bueno, como ya es mi momento de presentarme, soy el secuestra carros Y estoy secuestrando a este carro mini ¡Ay! Me cansé ¡Ey tú! Deja de secuestrarlo ¡Sí! ¿Por qué lo secuestras? ¿Pero qué rayos te pasa? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Esto es mío! ¡Ya voy! A ver, resiste, resiste ¿Qué? ¡Que te calles de una vez! ¡Ah! O nos dejas o no O nos dejas ¿A dónde se fue? ¡Aaah! 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 ¡Te chingas! ¡Ay! Perdón por la grosería ¡Aaah! ¡Te chingas! ¡Aaah! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! A ver, ¿Pero qué rayos te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Eso Mientras tanto ¡Resiste! ¡Resiste! ¿Resiste un poquito más y no por mucho tiempo? Mira, será su fin y punto No lo creo ¡Ay! 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 ¡Cállense! ¡Ustedes no siguen para nada! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Que se callen! ¡Que se callen! ¡Más tarde! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Más tarde! Voy a revisar si está inconsciente o muerto este güey No, sí, ya se murió Mejor para mí, ¿para qué? Para que pueda ya llevarme a este güey ¡Para la cueva! ¡Rápido!